Yo sigo 400 y pico personas, en verdad es increíble que de las 400 personas que yo sigo, ninguno me dé like, no me va a dar like ninguno, en verdad, tiene algo en contra mía, me va a poner en guerra en contra de toda esta gente, en verdad, somos envidiosos todos.